Dale pa' la barra loco que te voy a apagar el trago Mira aquella casa que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora Dale pa' la barra loco que te voy a apagar el trago Mira aquella casa que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora Azóltala que es la que se da el febito y digo toma Mira la manera que la toquí y digo toma Dale más, toma, dale más, toma Azóltala que es la que se da el febito y digo toma Mira la manera que la toquí y digo toma Dale más, toma, dale más, toma Ahora Toma, toma, toma ¿Dónde está la que está que nos van a ir a ir a Panamé? ¿Dónde está yo río a mi río que va a ir a hacer? Vamos para ti, vamos para hacer el arte Ahora Toma